Establecimientos educacionales municipalizados de nuestra comuna participaron de la Feria de Ciencia organizada por el Departamento Extraescolar de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique donde presentaron tres temáticas, reciclaje, biodiversidad y vida saludable. Los talleres de ciencia se comenzaron a impartir cuando se reanudaron las clases post-terremoto donde se les hizo entrega a cada establecimiento las tres temáticas y su desarrollo y resultados fueron las que se presentaron durante la jornada. Actividad que se desarrolló en el frontis del Museo Regional. Primero estamos haciendo la plantación de porotitos y lentejas y estamos enseñando a reciclar botellas de vidrio que se hace eligiendo una pita que tenga solvente de quemar se moja la pita, se deja un poco remojando y se enrolla en la botella se espera un rato a que se, o sea, después se pone el fuego para que se prenda la pita se espera a que se apague y se introduce en el agua y se va a cortar la botella y va a quedar así o menos perfecto y para que se quede un poco más liso se usa una lija de agua. De cosas reciclables. Hicimos cofres con palitos de helado, aviones con palitos de helado y perros de ropa. Hicimos una veleta, campana con cajas de huevos y un este para la vela. Hacemos cuadernos con hojas de otros cuadernos que están botadas por las calles. ¿Y para qué lo hacen así? Para hacernos cuadernos y no tener que matar más árboles. ¿Sí? ¿Y cómo lo han juntado? ¿Con cuadernos que han encontrado en la calle o que ustedes también tienen en las casas? Con cuadernos de ojos, o sea, con otros cuadernos viejos que no tenemos y con hojas de las calles que encontramos. ¿Y con qué lo firmaron? Con apretadores. ¿Solamente con eso o puede ser con cualquier otra cosa? Con cualquier otra cosa, como con esto. Esto funciona con la electricidad, pero esto al conectarlo uno, esto gira el motor. Y esto al girar el motor, tenemos la prueba. Ahí ve, empieza a funcionar, pero como hay muy poca la energía, no reúne la energía suficiente para que gire. Entonces, ¿se ve? Falta la... Le hubiéramos colocado otro motor. ¿Ve? Ahí empieza a girar. Tiene que cargar como energía. Sí, porque con la energía de la corriente empieza a girar. Yo vengo a explicar sobre la alimentación, que es algo muy importante en la salud, porque cuando vaya a ser un pedido de pizza o McDonald's, eso daña el estómago. Y no es bueno, porque te hace crear vesícula, gastritis, hasta colomisitables, que es algo muy fuerte, porque no podrás comer nada que sea malo. Y nosotros hicimos algo saludable, que es la leche con avena, que es un producto de la tierra que nos da la madre naturaleza. Y es muy bueno, porque cuando haces el producto, todo el estómago va y se dirige. Y es muy bueno para hacer dietas, quitar las estrías y hasta para el rostro, para que lo vuelva blanquito, sacar manchas y todo lo demás. Pero esto lo que buscamos es poder explicar y poder ni siquiera aprendernos de memoria, poder entender el porqué de la hierba y todo para qué sirve. Y para poder mostrarle a la gente, porque al fin y al cabo esto lo que más sirve es más que esos remedios farmacéuticos, que al final te quitan una enfermedad y te dan otra entre y al final así un círculo. Y por lo menos ahora nosotros estamos tratando de mostrarle a la gente, ayudar a la gente que tiene dudas sobre la hierba y nosotros tratamos de explicarles dentro de lo que podemos. Y si no, nos ayudamos con la guía que nos ayudan para poder explicar. La clasificación de los alimentos y el reciclaje. Ya, ¿y qué es lo que tienen acá en la mesa? Tenemos aquí las plantas que hicimos hacerlo también con reciclaje. Y tenemos un palo de agua que lo hicimos con puro material reciclado. Ya, ¿y con respecto a los alimentos? Y aquí están. Tenemos los hipercalóricos, que son los que tienen muchas calorías y grasas. Y también tenemos los proteínicos, que son los frutos secos, los lácteos, las carnes, los huevos y las legumbres. También las grasas, pero estas no son grasas malas, son grasas buenas, como la palta, el manín, el aceite y las aceitunas. También tenemos los azúcares, que tienen muchos azúcares, están seleccionados porque tienen muchos azúcares, como los dulces, los cereales. Y aquí tenemos también las carnes, que son los alimentos altos en hierro, como las lentejas, los cereales también. Y aquí tenemos los meteorizantes, que eso nos causa gases. Acá tenemos un tipo de colador natural, que está compuesto de, abajo, algodón, otra capa de ceniza, de carbón, tierra, piedras, carbón sólido y gasa. Esto funciona de la siguiente manera. El agua sucia, usted la vierte acá y sale limpia, pura. A través de todas las capas. Es un filtro, claro. Pasa entre medio de todas las capas. ¿Y qué es esto? Ya, esto. Esto, aquí se está usando la fuerza hidráulica, ya, para la fuerza hidráulica del agua. Ya, un ejemplo. Yo hacer esto, estoy usando la fuerza hidráulica del agua para moverlo. Estas son las cantidades de azúcar que tiene cada bebida. Según este, dice que da energía. Cada vez que toman eso, toman todo esto. Se toman toda la cantidad de azúcar. Se toman más de niños porque, según, porque cada niño en común lleva a una de estas a la escuela, pero al dársela a los niños toman toda esta cantidad de azúcar. Esta está hecha con aceite, agua, pastilla efervescente y colorante. Como el agua es más pesada que el aceite, se queda abajo. Y el aceite solo permite que el colorante pase para arriba, provocando la burbuja con la pastilla efervescente. ¿Y hace la separación? Sí, hace la separación. Lo único que puede pasar aquí es hacer la burbuja con el colorante rojo. Lo que hicimos hoy es mostrar una muestra de alimentos saludables. ¿Esto viene a qué? Nosotros vimos que la alimentación y la nutrición están muy malas. Y nosotros decidimos incentivar a las demás personas a comer alimentos sanos y reemplazar toda aquella comida. Aquí, si usted puede ver, le contaron a las niñas que hay alimentos que a veces reemplazan alimentos chatarra, por decirlo así. Ahí hay un ejemplo. Esa hamburguesa está hecha de tres componentes. Tiene avena, tiene poroto y tiene sésamo. Y no tiene nada de carne. Entonces ahí podemos ver que la carne se está reemplazando por esos tres componentes que son mucho más nutritivos. La exposición que vinimos consiste en mostrar la alimentación sana. Como ven acá en esta mesa, hay ensaladas de fruta, ensaladas normales de almuerzo, yogur con quinoa. Y acá nosotros, que nosotros en el liceo tenemos un taller de ciencia. Nosotros creamos y cultivamos cosas. Como acá que hemos creado espejos que son con puros pedacitos de conchas que hemos recogido del mar cuando salimos a terreno. Con choritos, almejas, hemos hecho lámparas. Ahí tenemos exposiciones de los moluscos que hemos recogido del mar. Los lavamos y después de lavarnos los barnizamos y los trabajamos como acá. El ciclo de la vida de las gallinas que se demoran 21 días en nacer. Y el ciclo de la vida de los cerdos que se demoran 114 días en nacer. ¿Y ahí ustedes explican cómo es todo el proceso? ¿Ah? ¿Ustedes explican cómo es todo el proceso? ¿Explican el de la gallina? Ahí están las imágenes. Primero es un embrión. Después sigue creciendo, 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 hasta que sale el huevo. ¿Y el de la...? El cerdo. Embrión, creciendo, 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 creciendo y el cerdo. En los próximos días los alumnos recibirán tres nuevas temáticas, las cuales podrán trabajar en los siguientes meses para nuevamente ser parte de la feria de ciencia, la cual se realizará a fines de año. La propuesta educacional de la administración del alcalde Jorge Zoria Quiroga es que los alumnos y alumnas de los establecimientos educacionales municipalizados de nuestra comuna reciban conocimientos adicionales y de forma diferente a las clases comunes, con el fin de poder motivar e incentivar en ellos el aprendizaje de una forma mucho más didáctica y fácil de aprender.